¿Cómo te atreves a decir que te miro y que te vas sin dar ninguna explicación? Tirando vacía nuestra habitación, tirando una herida en mi corazón ¿Cómo me vas a marchar? Tú sabes que yo te quiero y que por ti yo me muero Soy sincero, ¿cómo te voy a olvidar? Aún recuerdo el momento de aquel bello sentimiento Solo dime por qué te vas y no me dices nada ¿Por qué te vas y no me amas? ¿Por qué no me besas la cara? ¿Por qué no dices que me amas? ¿Por qué te vas y no me dices nada? ¿Por qué te vas y no me amas? ¿Por qué no me besas la cara? ¿Por qué no dices que me amas? ¿Por qué? 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 Por ello Somos capaces de perder la razón Solo por un beso Nos entregamos sin convicción Solo por vernos contentos Y hasta inventamos esta canción Para cantarla a ellos Hombres que dejan heridas Hombres que llenan de pasión nuestras vidas Hay los hombres Mi querida amiga Hombres que te bajan la luna Y hasta una estrella si es preciso Hombres que no quieren compromiso Y otros que te atan a su vera Hay los hombres Mi querida amiga Si no estuvieran aquí Podría vivir sin complicación Sin dolor Pero tampoco existiera la pasión La que me inspira a cantar esta canción Por ello Por ello Por ello Hay los buenos y los malos Pero al fin morimos Por ello Aún te recuerdo aquí en mi cama Eternamente te besaba Para que nadie escuchara tu voz Porque el amor era tan fuerte Y ese fuego nos quemaba Algo divino cuando tiene explicación Y el dolor Y el dolor Aún lo llevo Clavado en mi pecho Clavado en mi pecho Te quise olvidar En otros pasos Pero no puedo Pero no puedo ¿Qué fue lo que pasó? Se apagó el amor Quien robó tu corazón Se murió Me rehúso a esta confusión Siempre quedaste lista Donde el fuego ardió ¿Qué fue lo que pasó? Se apagó el amor Quien robó tu corazón Se murió Me rehúso a esta confusión Siempre quedaste lista Donde el fuego ardió ¿Quién diría que algo hermoso Y tan bello como lo nuestro? Algún día tenía un fatal final Ha pasado mucho tiempo Y te admito Miro atrás De mi tiertos besos No puedo borrar Me he propuesto tantas metas Solo para no pensar De esas noches Que me hiciste suspirar Y el dolor Tan lo llevo Clavado en mi pecho En mi pecho Te quise olvidar En otros pasos Pero no puedo ¿Qué fue lo que pasó? Se apagó el amor Quien robó tu corazón Se murió Me rehúso a esta confusión Siempre quedaste lista Donde el fuego ardió ¿Qué fue lo que pasó? Se apagó el amor Quien robó tu corazón Se murió Me rehúso a esta confusión Siempre quedaste lista Donde el fuego ardió Perderme en ti Es descubrir Es descubrir Que eres mi porvenir Es llegar a volar Con el sentimiento Que vive dentro de mí Es perderme en tu mirada Y leer Cada deseo De tu piel Es caer En el vacío Que me llena Me conforta Y me encabena Y perderme en tu mirada Es encontrar Otro camino Es creer en el amor Y que esto es pura cosa Y que esto es pura cosa Del destino Quierdeme Fierdete Mi amor ¿Cómo me pierdo yo En tu mirada? Quierdeme Fierdete Fierdete Mi amor Es que sin ti No soy nada Nada Sin ti no soy Sin ti no soy nada Sin ti no soy Entre cielo y mar No he buscado y no he encontrado a nadie Como ti Sin ti no soy Sin ti no soy nada Sin ti no soy Como lo hago yo Quierdeme Fierdete Mi amor Para siempre estar contigo En tu corazón Sin ti no soy Sin ti no soy nada Sin ti no soy 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 Quierdeme айн Gracias.